Toma arcilla. Cubra nuestra figura con ella. Iguala la superficie. Hornea la figurita. Listo, ahora es sólida. Dibuja un traje de baño. Haz un vestido de tela rosa. Un moño. ¿Y la figura de Ken? Recorto la plantilla. Una etiqueta. Gran elección. Los padres descansan en casa. ¿Qué me está en su computadora? Barbie toca el piano. Mi muñeco favorito. ¿Por qué no tengo más muñecas? Mi cumpleaños se acerca pronto. ¿Puedo vender otra muñeca? Papá, por favor, quiero una muñeca. Cariño, ¿podemos darle un regalo? Vamos. Los padres fueron a la juguetería. Necesitamos una muñeca. Solo queda la última. Tenemos suerte. Los padres corrieron a casa. Los invitados ya están allí. Temamos mucho. Toma, cariño. ¡Jay, gracias! Son los mejores. ¿Katy, jugamos? Las niñas juegan con las muñecas. Su fiesta fue un éxito. Pequeños bebés. Dibuja ojos. Cabello claro. Un lindo bebé. Biberón. Detalle de plástico. Una lima en acción. Un juguete maravilloso. Skippy tiene una hermanita. A ella le gusta mucho cuidarla. Mamá no podría estar más feliz. Tengo un regalo para ti. Un bebé de juguete. ¡Yupi! Genial. Te alimentaré primero. Dulces sueños. ¿Quieres ir al baño? La hermanita se despertó. Cariño, ¿puedes alimentarla? Sabes cómo hacerlo. La pequeña está feliz de cuidar a su hermanita. Lindo coche. Quita las partes rotas. Es de color rosa. Un parabrisas. Un coche elegante para una muñeca. Barbie y su hija están esperando a que... Llega en su nuevo coche. ¡Guau! ¡Es hermoso! Oh, cariño. Tengo algo para ti. Un coche para mi muñeca. Skippy y Ken juegan con el coche. Sube. Vamos a dar una vuelta. ¡Qué divertido! La familia la pasa genial junta. ¿Cuántas cosas? Arsiga ligera. Una cabeza de flamenco. Dibuja ojos. Es un maravilloso aro salvavidas. Ahora hay dos. Para cualquier tamaño. La familia se relaja junto a la piscina. Ken baila al ritmo de la música. Papá, necesito un salvavidas. El que quieras. Quiero uno bonito para mí y Barbie. Cariño, ¿me ayudas? Por supuesto. Skippy juega con el perro y con su muñeca. Mira lo que tengo. ¿Hay uno para mi muñeca? Ken ser cargó de todo. Gracias, papi. La niña y su muñeca nadan felices en la piscina. Unas vacaciones maravillosas. Tantos zapatos diferentes. Quita la parte trasera. Pompones coloridos. Zapatos maravillosos. Hay muchas cosas bonitas en el guardarropa de mamá. Aquí viene Skippy. Probemos un vestido. Hermoso. ¿Y qué hay de los zapatos? La niña eligió tacones altos. ¿Cómo camina mi mamá con estos? Cariño, ¿estás bien? Mamá le dio a su hija unos zapatos con tacones para niños. Cuenta un sombrero. ¡Skippy es igual a Barbie! Pedazos de cartón. Arma la estructura. Refuerza con pajitas. Cama en forma de corazón. Manta con lentejuelas. Agrega muebles. Un set completo para la sala. Un armario. Alfombra con piedras brillantes. Un tobogán. Es una linda casa de muñecas. Tiene de todo. Skippy se divierte en su habitación. Tiene muchos juguetes. Fluffy, ¿quieres jugar? Cuidado. Oh, no. El perro rompió la casa de muñecas de Skippy. ¿Dónde vivirá mis muñecas? ¿Qué no escuchó el llanto? Te haré una casa nueva. Una caja de herramientas. Comencemos. Detalles finales. Está listo Skippy. Guau. Este es aún mejor. ¡Yipi! El perro vino a disculparse. La niña ya no está triste. Y juega con su nueva casa. Qué linda casa, ¿no crees, Fluffy? ¡Prepárenme nuestra muñeca! Acórtala. Pelo largo. Secado y peinado. Un gran maniquí de belleza. La niña intenta peinarse. Oh, ¿se enredó? Skippy, déjame ayudarte. Tengo una idea. ¿Puedes hacer lo que quieras con este maniquí? Empezaré con un corte de pelo. Ligeramente asimétrico. Un cómodo peinado para ti. El maniquí también tiene un nuevo peinado. Detalle de plástico. Corta el exceso. Un lápiz. Toma la puntilla. Un trozo de papel de espuma brillante. Un limpia pipa servirá como cerdas. Este excelente cepillo eléctrico ayudará con la higiene bucal. Barbie le está leyendo un cuento a su hija. Y vivieron felices para siempre. Oh, mi diente. Ponlo bajo tu almohada. El lado de los dientes vendrá con regalos. Ahora duerme, cariño. El lado está aquí. Tengo un cepillo para ti. El lado intercambió el diente por dinero. ¡Guau, regalos! Mamá, el lado vino anoche. Me dio un cepillo de dientes. Vamos a cepillarnos juntas. ¡Me gusta! Fotos impresas. Pinta el rompecabezas. Pégalos. Corta a lo largo de las líneas. Conecta las piezas. Plantilla de una caja. Nuestro empaque está listo. Gran diversión para niños y adultos. La tía corre con su sobrina Skippy. Compró muchos regalos. A ella le encantará los rompecabezas. Vamos. Ken y su hija están viendo videos. Hola, Barbie. Hola, Ken. Hola, Stephanie. Hola. Me encantan los rompecabezas. La tía y la niña se pusieron a trabajar. La última pieza. La imagen está lista. Es muy bonita. La familia se divirtió mucho. Hojas de papel de espuma. Toma detalles. Trabaja la cremallera. Cintas rosas. Corta. Logotipo de Barbie. Todo cabe. Una bolsa muy elegante. Vamos a la escuela. Los niños se preparan para la clase. Empecemos. ¿Están todos? Falta Skippy. Llamaré a sus padres. Perdón, llego tarde. Tiene una mochila nueva. Niños, tomen sus libros. La niña busca en la mochila. No hay libros aquí. ¡Guau! A los niños nos encantan los juguetes de Skippy. La escuela no es para jugar. Los tomaré por ahora. La señorita Lee está jugando con los juguetes. Los niños estudian sus lecciones. La maestra claramente volvió a su infancia. Serpiente de arcilla, detente. Detengo. Amasa arcilla para hacer un panqueque pequeño. Sara, necesitamos tu espátula. Oye, ¿no había terminado de cocinar? Sella un diseño. Hicimos tantas piezas de Lego. Ponlas en una caja. Todos los niños sueñan con un set de Lego como este. La pequeña Luan llegó a la tienda con su abuela. Cariño, elige el juguete que quieras. ¡Guau! No puedo elegir. Quiero... Quiero... Sí, este set de Lego. Lo tienes. Vayamos a la caja registradora. Ahora Luan tiene sus propios Lego. Cuando llegaron a casa, Luan comenzó a jugar con su juguete favorito. Es muy interesante jugar con Lego. ¡Abuela, pruébalo! Luan, estoy tan feliz de que estás creciendo para ser una persona creativa. Hacer cosas nuevas siempre es divertido. La bailarina baila sobre una base de metal. Cúbrelo con una pegatina dorada. Agrega una clave. ¿Qué tal un baile? Es el estreno. La bailarina está haciendo movimientos complejos en el escenario. Su talento realmente impresionó a la audiencia. Le dieron un aplauso. Este premio es para ti por tu contribución al Arca del Ballet. Gracias, me siento muy honrada. Emily está feliz con su logro. Ella también ama la comida rápida, incluso si es una bailarina. ¡Qué gran día! Esta muñeca se pone un pañal rosa. No te olvides del sombrero. Haz una vasinilla en miniatura con arcilla. Está cubierta de purpurina. Es hora de empacar los juguetes. Un kit de nacimiento es el sueño de toda niña. ¡Wow! Parece tan real. Incluso va al baño. Luan tiene tantos juguetes. Pero todavía no sabe qué hacer. Su mamá tiene la solución. Tu papá y yo decidimos darte una sorpresa. ¿Recuerdas lo que estabas soñando? ¡No puede ser! Sí, ahora tendrás tu propia muñeca recién nacida. ¡Sí, gracias! Puede ir al baño. Es tan realista. Es hora de probarla. ¡Oh, eww! Parece que es hora de un baño. Realmente funciona. Ella está tan emocionada. Y ahora es el momento de escuchar un cuento de hadas de mamá. Corta un trozo de papel de espuma brillante. Inserta un alfiler. Los diamantes de imitación son tan brillantes. Solo necesitamos uno para el centro. El spinner ya puede girar. ¡Wow! Daisy y su amigo se estaban divirtiendo en el parque de patinaje. ¿Te gusta tu nueva patineta? Pero una llamada interrumpió la conversación. Hola, chicos. ¿Están ocupados? Encontré la cosa más genial. Sí, es muy divertido. ¡Gíralo! Mientras se sentaban en un banco para jugar con el spinner, Daisy patinaba y así es girar el juguete. Es una verdadera profesional del patinaje. La muñeca es tan pequeña. Decorarla es difícil. Agrega puntos blancos. Resalta la cabeza y crea un nuevo peinado con cintas de raso. Un vestido naranja parece un tigre. Eso no es coincidencia. Un sombrero hecho de piel artificial parece un tigre blanco. Aquí está su animal favorito en una pinza de cabello. El plástico holográfico servirá como paquete. Llénalo con confeti. Los recipientes de salsa pueden convertirse en una caja maravillosa. Los tonos macarados, las orejas bonitas y una etiqueta colorida hacen de este juguete uno de los coleccionables más deseables. Una joven influencer está transmitiendo su desembalaje de una nueva muñeca. Hola, seguidores. Hoy voy a desembalar a Nananá. Sí, esa muñeca. Veamos qué hay dentro de la caja. Este es el momento que todos estaban esperando. Vamos a abrirlo. Sí, una explosión de confeti. Desembalar muñecas siempre es divertido. Oh, qué lindo. Tengo suerte. Esta muñeca es edición limitada. Sé que estoy transmitiendo, pero quiero jugar con la muñeca. No puedo dejarla. Es un juguete genial. Un corazón de cartón y una cinta de papel pueden convertirse en un puppet. Haz divisiones. Agrega medias cuentas. Pinta el juguete de bonitos colores. No puedo esperar para hacerlo estallar. El ambiente en el aula es bastante tenso. Hoy hay un examen importante. De repente, el maestro notó que hay algunos elementos adicionales en el escritorio de Ronnie. Por favor, límpialo todo. Pero, señor Sullivan, ¿es solo un juguete antiestrés? Me ayuda a relajarme durante el examen. Y elegí la forma de corazón porque amo su clase. Sí, por favor. Está bien. Oh, esos puppets. ¿Qué puede hacer al respecto? Pero nuestra estudiante decidió hacer trampa escondiendo una hoja de respuestas debajo del puppet. Pronto completó las preguntas. El profesor quedó gratamente sorprendido por el resultado. Se veía feliz cuando presentó su prueba. Lo hice. Y su calificación en el examen final realmente mejoró su promedio. Todo gracias a un pequeño puppy. Agreguemos algunos detalles a esta pequeña muñeca. Dibuja ojos y boca. Los mejores peluqueros cuidan de este cabello rubio. Ponle un top corto blanco y jeans ajustados oscuros. Una muñeca recién empacada va a colocar este estante en la juguetería. Busca esta muñeca en todas las estanterías. Lori es una coleccionista de juguetes raros. Hoy logró encontrar una Barbie especial en una subasta. Pero tan pronto como salió de la habitación, su hija notó la muñeca y decidió jugar con ella. Pero no es fácil, no puede alcanzarla. Pero trajo un taburete y consiguió lo que quería. Eso es tan divertido. Pero, oh no, mamá va a volver. Oh no, mi Barbie rara. Al principio quería castigar a la hija. Pero, oye, te quiero Lizzie. Juguemos juntas con esta muñeca. Dobla papel de espuma grueso y dale la forma correcta. Cúbrelo con almohadillas con forma de arco iris. Agrega cintas como manijas. Con un bolso brillante e inusual con oeste, Chichi Love siempre será el centro de atención. Es como si la magia creara un perro en miniatura. ¡Qué lindo! Inmediatamente se subió al portaperros. Definitivamente le gustará. Mamá e hija fueron de compras. Cariño, esta vez no compraremos nada extra. Pero tan pronto como entró a la tienda, se olvidó de eso. La niña notó una increíble bolsa arco iris. ¡Mamá, por favor! ¿Qué debería hacer? Es realmente genial. Y hacer feliz a la niña no tiene precio. Llevemos a este bebé con nosotros. ¡Hurra! Obtuvo el bolso Chichi Love de sus sueños. ¡Oh, es genial! ¡Y un perro! Este es mi juguete favorito. ¡Ahora es una auténtica fashionista! Estos anillos se ven hermosos. Esta pequeña mariposa nos está inspirando. Quiero tener la misma pinza de pelo. Recorta una base de cartón. Agrega decoraciones y filas. Rellénalas con medias cuentas y píntalas de colores suaves. ¡Me encantan estos colores! Agrega una pinza para el cabello. El accesorio transformó el cabello de la muñeca. La peluquera está tratando de matar el tiempo entre clientes. ¿Por qué no probé un clip de Puppet antes? ¡Es genial! Compraré más de estos. Las amigas se reunieron en un café. Una de las chicas cambió su look. ¿Qué pasó, Emi? ¿Te teñiste el cabello? ¡No! Solo decoré mi cabello con una pinza para el cabello. ¡Wow! Ahora siempre te pones un Puppet. ¡Qué creativo! ¡Quiero lo mismo! ¡Wow! Ve a mi salón y lo haré realidad. ¡Ajá! ¡Oh, tanta comida! No mires esto si tienes hambre. Una hamburguesa pequeña necesita una caja pequeña. Esta encanjará. Tenemos un montón de papas fritas crujientes. ¡Buen provecho! Sella el borde de un sorbete. Agrega una etiqueta. Una caja de jugo es una gran adición al menú de hamburguesas con queso. A los niños les encantan las cajitas felices. Es sabroso y también reciben un juguete nuevo cada vez. Esperemos que aún esté caliente cuando lleguemos a casa. Mamá y su hija vinieron a McDonald's. Está bien. Hoy tenemos algo de comida rápida. Mamá está ordenando. Una cajita feliz para mi bebé. Sí, hay una mesa vacía. La niña comenzó su comida. Se me hace la boca agua cuando lo miro. Un lindo conejito fue la sorpresa. Mamá, tengo un conejito. Todos estaban felices con su almuerzo. Se está fabricando algo especial en la fábrica de Lalilandia. Un trozo de arcilla polimérica desciende por el transportador. Démosle forma. Siguiente paso, más detalles. Los pinceles mágicos de la fábrica pintaron la muñeca. Un poco más de magia. Y ahora el hada puede volar. ¡Terminamos! Y el hada revolotea nuestro paquete. Crystal Flyers son muy hermosas. Melisa está ansiosa para abrirse un nuevo juguete. ¡Oh, he querido esto desde siempre! El primer vuelo salió genial. Melisa la controla con la mano hasta que el hada sale volando por la ventana. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrarla! Luego escuchó el motor. Quedó atrapada en una flor. Pero luego voló de regreso a Melisa. ¡Oh, me trajiste una flor! ¡Vaya! Mira todos estos sorbetes de silicona. Córtalo en anillos. Este globo de perro se desinfló. Y esto es lo que queda. Tenemos algunas ventosas. Ponlas dentro del anillo. ¡Snap! ¡Guau! ¡Los snappers funcionan! Jessie está realmente estresada antes de su examen. ¡Oh, esto es malo! Toma un poco de agua. Es solo una prueba. Pero el agua no ayudó. Toma este juguete. Te ayudará a concentrarte. Realmente funcionó. Jessie completó toda la prueba. Lo hiciste genial. Puntuación perfecta. Estos gusanos de arcilla son tan retorcidos. Forma un rostro con lengua y dientes afilados. Luego una nariz, ojos grandes y dos orejas. ¡Mmm! ¡Pareces familiar! ¡Hornemos, Stitch! Toma un refresco y un paraguas. ¡Oh, hace demasiado calor! ¡Salve, Stitch! ¡Oh, eso está mejor! Píntale las orejas. ¡Qué pequeño alborotador! Lily ama a Lilo y a Stitch. Ella lee el mismo libro antes de acostarse todas las noches. ¡Oh, desearía que Stitch fuera real! Bueno, hora de dormir. ¡Buenas noches, amigos! ¿Qué es ese ruido? ¿Stitch cobró vida? Jugó y luego se abrazó a Lili. ¿A dónde fue? ¡Oh, está debajo de la almohada! ¡Sabía que Stitch era real! Podemos ser amigos. ¡Mejores amigos! ¡Eso es genial! Dobla la forma de una ala. ¡Wow! Tenemos unas medias LOL. Ponla sobre la pieza. ¡Brillo, destellos, diamantes de imitación y estrellas! Envuelve en una brocheta. ¡Una estrella sería genial! ¡Tan mágico! Podemos hacer otra hermosa decoración con un anillo de plástico y pedrería. Este pequeño set será perfecto para una pequeña hada. ¡A Gwen le encantan las hadas! Ella acaba de perder un diente y tiene un plan. ¡Aquí está el diente! ¡Y Gwen lo cubrió con una almohada y se escondió para esperar a la hada de los dientes! ¡Aquí está ella! ¡Shh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Soy tu mayor fan! ¡Siempre quise ver una de la vida real! ¡Cuando sea mayor, quiero ser como tú! ¡Eso es tan dulce! ¡Pero no puedes contarle a nadie sobre esto! ¡Será nuestro secreto! ¡Sí! Como agradecimiento, hizo un pequeño set de hadas para Gwen. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Algún día serás una granada! ¡Junta un trozo circular de terciopelo negro. Ponle relleno. Agrega una cara de fieltro. Ahora dale una nariz y ojos. Y un lazo rojo de lunares. Agrega una falda roja. ¡Tan linda! Iris y Mark tienen una cita en el parque de diversiones. ¡Mira qué lindos son! ¡Un placer conocerlos! ¡Aquí están las reglas! ¡Derribe los pines! ¡El ganador obtiene su propio zum zum! ¡Wow! Iris toma una pelota. Apunta y... ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Vaya! ¡Eso fue incómodo! ¡Ahora es mi turno! ¡Ok! Marca punta y... ¡Sí! ¡Ganó! ¡Gracias! Iris tiene el mejor zum zum de todo el parque. Haz un gato de minuto con arcilla polimérica blanca. ¡Se ve genial en rosa! Y tiene una falda ligera y un lindo lazo como su hermana mayor. ¡Este pequeño gatito es perfecto! La esposa de Tony fue a arreglarse las uñas. Pero... ¡Oh, oh! No puede lograr que su bebé Helen se calme. Y ni siquiera quiere comer. ¡Nada ayuda! Tony se está rindiendo. Es hora de llamar a Kate. ¿Qué hago con ella? Dale su juguete favorito. Bien, ¿pero dónde está? Tony miró por todas partes. ¡Hey! ¡Oh, ahí está! ¿Cómo no lo encontraste? ¡Ups! Simplemente no lo vi. Eso es raro. Helen se calmó tan pronto como toma su juguete. Incluso se echó a reír. ¡Oh, la amo tanto! Según la leyenda, esta princesa de La La Loops fue hecha con un vestido de tela de princesa real. ¡Hey! Nuestros artistas convirtieron un trozo de arcilla en una adorable muñeca La La Loops. ¡Es hermosa! Los Johnson van a hacer un picnic. Lucy nunca deja su muñeca favorita. No importa dónde vaya. A todo el mundo le encantan los pícnics. Mientras mamá y papá estén ocupados, iré a jugar. Lucy, hora del almuerzo. Ven aquí. ¿Dónde está mi muñeca? ¡Se fue! ¡Papá! Mi juguete se ha ido. ¡Hurra! Eres el mejor papá de todos. Esta arcilla polimérica se convirtió mágicamente en dos personas diferentes. Vamos a vestirlos. La niña lleva un corce blanco con adornos dorados y zapatos blancos. Haz una falda grande con cinta de raso. ¡Adelante! ¡Hazlo! Agrega cabello. Y dale una diadema con velo. ¡Wow! Mientras tanto, su novio se ve bien. Y los recién casados se mudaron a una caja. Stuart cruza el parque. Su novio lo estaba esperando. Nicole es tan ansiosa por ver lo que tiene. ¿Es un regalo para mí? Por supuesto, ábrelo. ¡Oh! Una novia Barbie y un novio Ken. Stuart, ¿qué significa esto? Mira qué más hay. Ok. Una nota. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Oh! ¡Es tan romántico! Ella dijo que sí. ¡Qué feliz pareja! ¿Quieres jugar al uno? ¡Lo haremos! Veamos qué tenemos. ¿Hola? ¡Sí, tú! ¡No me invitaron! ¡Ups! Vaya, lo siento, Jessie. Necesitas cartas más pequeñas. Necesitamos una caja. Ármala y juguemos. Ajá. Jessie y su amigo Kirk están jugando en el jardín. ¡Se están divirtiendo mucho! Encontraron un nuevo juego. ¡Wow! Pero el juego es muy divertido. ¡Es un empate! ¡Todos ganan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.